Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de 40 vendimias como vino de la segunda quincena del mes de mayo es un vino de bodegas cuatro rayas que está ubicada en la localidad de la seca en valladolid y en pleno corazón de la denominación de origen rueda esta bodega tiene una extensión de viñedos en las que va a cultivar verdejos o viñón blanc viura palomino fino y tempranillo dentro de toda esta extensión vitícola tiene una serie de viñedos en vaso de carácter prefilosérico y es de ahí donde van a hacer una selección manual y muy minuciosa del verdejo que va a protagonizar el vino 40 vendimias bien es un vino que se está comercializando de 2015 y lo que va a hacer en la vinificación en esta bodega es lo siguiente hay una maceración en frío durante cinco horas después hay un desfangado estático durante 36 horas a 10 grados centígrados y luego va a hacer una fermentación alcohólica con temperatura controlada a partir de los 15 grados y se va a fermentar con levaduras seleccionadas autóctonas y pues para finalizar lo que va a pasar con el vino es que va a permanecer durante cinco meses sobre sus días finas en depósitos de acero inoxidables con los batonadas que les corresponde bien vamos a ver el resultado de 40 vendimias en cata como podéis observar el vino es un amarillo pálido es brillante es es limpio tiene reflejos verdosos tiene un aroma cremoso pero va a predominar en este aroma los las frutas las frutas naranjas los albaricoques el boca es un vino fresco es un vino a la vez suave y cremoso en el que vuelven tiene ese matiz de de crianza sobre elías pero sobre todo lo que se va a notar son hinojos y lo que se va a notar son esa fruta naranja que estamos viendo es un vino de largo recorrido que paladeas muy bien y que te invita a tomar un trago más esperamos que os pueda gustar que os guste y os recomendamos 40 vendimias un saludo y y y ¡Suscríbete!